Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y te traigo una nueva herramienta, una nueva herramienta para la terminal. Se trata de una de estas herramientas que vienen a sustituir a las clásicas de toda la vida, a las clásicas herramientas GNU y en concreto a una que es para conocer la ocupación de tu disco duro, o bueno, de un determinado directorio básicamente, no de todo el disco, pero sobre todo para centrarse en unidades, para centrarse en una partición o en un directorio concreto. Al final, uno de los grandes problemas con los que te puedes encontrar, sobre todo si tienes un servidor, es que pues aquello lo dejes en marcha y un día te des cuenta de que pues se ha llenado el directorio por completo y no cabe nada más. ¿Por qué? Bueno, razones para esto las hay a miles, entre que se haya llenado un log, entre que se haya desbordado algo, en fin, posibilidades hay muchas. El problema es cómo localizar de una manera relativamente sencilla quién es el responsable de esa ocupación, quién está llenando de manera inusitada ese directorio concreto. Y no solamente quién, sino también el gran problema es encontrar el directorio concreto. Quiero decir, al final tú sabes, si haces un, por ejemplo, un DF-H, te va a decir cuáles son las particiones que están ocupadas y qué grado de ocupación, pero no te va a decir exactamente el directorio. Luego, una vez allí, tienes que ir entrando directorio a directorio en busca de quién es el culpable o de quién es el directorio que está más lleno. Y una vez sepas el directorio que está más lleno, ya te puedes hacer una pequeña idea de quién ha sido el responsable. En este sentido, pues, como te digo, hay una herramienta clásica que es de U. A ver si la puedo abrir aquí. De U, disk, usaje. A ver, un poquito de, aquí la tenemos, aquí, Wikipedia. Wikipedia. A ver, ¿qué nos dice aquí? DU es un programa Unix, etc, tal. Está liberado, es una de las herramientas Core Utils, como te he dicho anteriormente, liberado bajo licencia GPL versión 3. Y, bueno, pues tiene aquí una serie de acciones para trabajar. Yo normalmente utilizo DU menos CSH. A ver si lo puedo hacer aquí. A ver, lo tengo preparado aquí. DU menos CS, bueno, DU, lo que pasa es que a mí no me lo va a dejar hacer. BIN DU menos CSH asterisco. Vale, este sería el resumen que tengo yo. ¿Por qué a mí no me deja hacerlo? Bueno, porque yo tengo puesto un alias para otra herramienta que se llama DAST. Que me lo muestra de esta manera un poquito más aseadita. A ver, DU. A ver, DU, 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 DU. Bueno, DU. A mí me lo muestra exactamente así. Me pone en cada directorio la ocupación. A ver si me deja... Bueno, con esto yo creo que tienes una idea de la herramienta que estoy. La herramienta que utilizo yo habitualmente es DAST. Que vas a poder encontrar en el canal de atareado.es. En el canal de YouTube. Ahí está. ¿Vale? Con esta vas a tener este resultado. Y luego, con la otra que te he mostrado, que es BIN barra DU CSH asterisco, pues tienes más o menos este resultado. Con esto te puedes hacer una idea. De las ocupaciones. Aquí fíjate que uno me dice que tiene 15 GB. Mientras que el otro me dice 38 GB. Aquí yo tengo... No pueden ser 15, básicamente. Vale. Lo que no está contando son los directorios ocultos. Por eso está 15. Porque si te fijas, en .sar que ocupa 14, nos vendríamos más o menos a la combinación que estamos buscando. Vale. Esta sería una primera alternativa, como te digo, DU, la clásica. La siguiente, que es la otra que te estaba comentando, es DAST, que es la que utilizo por defecto. Y luego tienes esta otra, que te quiero mostrar hoy. A ver si me deja, que es esta de aquí. Que se llama DUA, Disk Usage Analyzer. Que es una herramienta que no solamente te permite conocer la ocupación del disco duro, sino que además lo que te permite es trabajar con él. Quiero decir, trabajar con él, básicamente, que es lo que vas a querer hacer, borrar cosas. Porque al final, el gran problema con el que te puedes encontrar, y un poco es lo que te venía contando anteriormente, es esto. Para instalar, bueno, aquí tienes distintas opciones, básicamente desde binario, recordarte, que no sé si te lo he dicho, que es una aplicación, que está liberada bajo licencia MIT, por un lado, y luego, por otro lado, está desarrollada en RAST, con lo cual, ya ves ahí un poco las ventajas, de esta herramienta. Nos vamos a ir al directorio aquí, y vamos a hacer ahora lo mismo con Dua. Con Dua. Bueno, no lo tengo instalado, qué maravilla. Entonces, lo voy a instalar con Jai, a que lo he desinstalado, Dua menos Kli. Con esta herramienta lo instalas, le dices que sí, es muy pequeño, y ya está, Dua menos I, para que sea interactivo. Perdón, Dua, y ahora sí, esto es. Esto es. Y aquí me muestra, todos los directorios, que tengo yo por aquí. Ordenados de más a menos. Fíjate, punto local, punto vídeos, que estos son unos 25 gigas, más o menos, como ves, la suma, pues va a dar lo que tiene que dar. Lo que pasa, que aquí hay una serie de ventajas, que son una serie de ventajas, muy interesantes. Una serie de ventajas, que son muy interesantes, porque lo que te permiten es, realizar diferentes opciones. Me voy a ir al directorio de descargas, para que veas, a lo que me estoy refiriendo. Descargas. Y aquí tengo una serie de archivos. Vale. Entonces, yo podría ir, seleccionando estos archivos, por ejemplo, así. Tan sencillo como esto. ¿Te das cuenta? Aparecen seleccionados, y aparecen marcados, en el panel que hay justo, espérate que siempre tengo la misma manía. En este panel de la, perdona, ahora sí. En este panel de la derecha. Aquí es donde ves, exactamente, qué es lo que he ido marcando. Voy a marcar alguno más, por ejemplo, este de OBS Cyber, Dragonfly Reverberation, producto no sé qué, Linux no sé cuántos, ¿vale? He marcado unos cuantos. Ahora sí, me voy con el, tabulador, a esta parte. ¿Qué es lo que me permite? Me permite, y además lo ves aquí directamente, dos opciones. Control T, que lo que hace es enviar todos estos directorios a la papelera, o Control R, que lo que hace es borrarlos sin preguntarte. No solamente tienes estas opciones, también tienes las opciones de volver a marcar, que lo que hace es quitarlas de aquí. Vamos a borrar, por ejemplo, estas. Ya está, borradas. Claro, esto es una de las grandes ventajas, porque fíjate que aquí tienes seleccionados perfectamente todos los archivos, todos los directorios, y simplemente, por ejemplo, aquí tengo Ubuntu. Bueno, este no lo voy a borrar por ahora, pero puedo seleccionar Zoom, puedo seleccionar esta de Reaper, que no tengo ni idea, Note, JetBrains, Ngrok, Reaper no sé qué, y ahora simplemente me tengo que desplazar al otro, pulsar Control R, y ya las tendría todas borradas. Más cosas interesantes, vamos a mostrarte la ayuda, y fíjate, la ayuda te muestra un poco la información que te estaba contando hasta ahora. Te dice los atajos de teclado exactamente por panel. Entonces, para el panel de control tienes Q y el tabulador, que es lo que te permite desplazarte de un sitio a otro. Los atajos de teclado para la navegación, aquí es fantástico porque utilizas los de Beam, es decir, HJKL, con lo cual, la gente de Beam, pues estamos perfectos. Pero no solamente esto, también te permite utilizar las flechas de cursor para desplazarte. con Backspace, lo que te permite es ir hacia atrás, en el caso de que, espérate, me voy a ir aquí, por ejemplo, me meto en Telegram y ahora me permite salir con Backspace. con S y G, lo que hace es ordenar, ordenar por tamaño, ascendente o descendente. y con G te muestra distintas opciones, perdona, con G te muestra distintas opciones de todo lo que puedes ver aquí. Igual que con esto, también tienes, por ejemplo, con mayúsculas O puedes abrir cualquiera de las entradas con la aplicación que tengas seleccionada. Vamos a ver, por ejemplo, esta, he dicho con mayúsculas O, sería esta, como no tengo seleccionada nada, pues no me abre nada. A ver, claro, aquí la mayoría de aplicaciones no las tengo, luego tienes con D para marcar, espérate que esta no la quiero marcar, y luego en las de, a ver, perdona, me voy a desplazar aquí abajo, en las de, el panel este, pues efectivamente tienes exactamente las que necesitas, vale. voy a salir de este, vale. O, U, con O y con U haces exactamente lo mismo que has hecho anteriormente, vale. es decir, además es que lo tienes aquí arriba, fíjate, con O, si pulso O, lo que voy a hacer es entrar dentro de público, bueno, perdón, sí, ahora me he salido, con CTRL D me desplazo hacia abajo, o para adentro, U hacia afuera, J, 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 me muevo hacia abajo, K hacia arriba, en fin, que veas aquí lo sencillo que es, pero sobre todo, y esto es un poco por lo que te he traído exactamente Disk Usage Analyzer, es por la gran ventaja que te encuentras a la hora de trabajar con esta herramienta, es decir, a la hora de buscar qué archivos o qué directorios son los que están llenando exactamente tu equipo, dónde tienes realmente los problemas, y con unos pocos atajos de teclado, y además los tienes muy sencillos, porque si te fijas en la parte inferior, te muestra marcar y moverte, utilizar la tecla de marcar, quiero decir, ahora no me va a salir la traducción de Taggle, bueno, si está marcado o desmarcarlo, y si está desmarcado o marcarlo, si los quieres marcar todos con A, si los quieres desmarcar todos con A de nuevo, en fin, que tienes aquí todas las opciones, y luego pulsando el interrogante, pulsando, que me había ido de sitio, el interrogante tienes pues toda la ayuda directamente, vaya, que tienes una herramienta perfecta para resolver los problemas de ocupación, no para tener más disco duro, sino simplemente para saber exactamente quién es el culpable de que tu disco se esté llenando, y esto es lo que te quería contar, otra nueva herramienta, otra nueva aplicación, simplemente para resolverte los problemas de ocupación de disco, y nada más, nada más que contarte, nos vemos en un siguiente vídeo, hasta luego.